Esta charla se inscribe dentro de lo que es el SINREF, el Seminario Interdisciplinar de Metodología de Investigación Feminista. Actualmente estamos en la quinta edición de este seminario, que empezó en 2008, y comprende diferentes tipos de acciones. Por una parte, los cursos virtuales de introducción a la metodología feminista, que se hacen en inglés y en castellano. El SINREF permanente, que es un espacio de encuentro de investigadores feministas que realizamos mensualmente, tanto en Barcelona como en Euskal Herria. Los cursos semipresenciales, en los cuales hay un curso orientado a análisis de datos secundarios cuantitativos, a la construcción de indicadores desde la perspectiva de género. Y un curso de análisis crítico del discurso feminista. Este curso será con posterioridad este mes de febrero. Esto es una charla introductoria. Pero para profundizar en los temas de la charla, para ver casos prácticos, para trabajar sobre metodologías, si tenéis interés, os aconsejo que os apuntéis al curso. En la página web del SINREF encontraréis esta formación. También realizamos acciones formativas de difusión, como charlas introductorias a diferentes cuestiones de metodología feminista, publicación de artículos. Y fomentamos investigaciones, tanto relacionadas con la metodología feminista, con la innovación docente. Actualmente, Bárbara y Edurne acaban de publicar un artículo en Atenea Digital sobre cuestiones de pedagogía ciberfeminista. Y sobre la misma reflexión, sobre prácticas investigadoras. En principio, el SINREF actualmente hay un grupo de dinamización, que está tanto situado en Cataluña como en Euskal Herria, que lo que intentamos es desarrollar este conjunto de acciones. Como he dicho, la charla de hoy versa sobre el tema de análisis del discurso desde una perspectiva feminista y tiene una vocación introductoria. Como la mayoría de vosotras sabéis, aquello que consideramos masculino o femenino no es algo que está regido por lo biológico, sino que está construido socialmente. Esta es una de las primeras aportaciones que el feminismo ha realizado. En este proceso de construcción social del género, el lenguaje tiene un papel fundamental, tanto como dispositivo comunicacional, expresivo y argumentativo, en tanto en cuanto produce y reproduce el género. A la hora de relacionar género y lenguaje podemos ver diferentes dimensiones. Por una parte, propiamente el género lingüístico, género morfológico, por ejemplo, la diferencia entre niño y niña, lo que son las terminaciones en A asociadas en castellano al género femenino, la mayoría de veces, y las terminaciones en O al género masculino. Y gramatical, que diría referencia a la concordancia de género, a la concordancia entre nombre y adjetivo, o entre sujeto y sintagma verbal. Sin embargo, digamos que tanto ya en lo que sería el género morfológico como el género gramatical, vemos que ya está marcado genéricamente. Por ejemplo, la gramática y eso normativa, que hay que diferenciar de lo que sería el uso del lenguaje, ha estandarizado el uso del masculino como género universal. Eso es uno de los primeros elementos, no nos ocupamos todavía en género y discurso, pero digamos que nos marca que esta relación entre género y lenguaje se encuentra generalizada ya desde su base. A nivel semántico, esto también sucede. A nivel semántica, parte de la lingüística, que se ocupa del significado de las palabras, pues nos encontramos, por ejemplo, que durante mucho tiempo la alcaldesa era concebida como la mujer del alcalde, en tanto en cuanto se impedía que las mujeres pudieran ejercer esta función. Todavía si buscáis en el diccionario de la Academia Española lo que es la generada, es la mujer del general y así sucesivamente. Podemos ver que no solo es una cuestión de gramaticalmente o morfológicamente cómo se forman las palabras, sino que semánticamente los significados que asociamos a las mismas también están marcados lingüísticamente. Además, también hemos de tener en cuenta el uso socialmente generalizado del lenguaje. En la pragmática, por ejemplo, si nosotros oímos la frase, las mujeres y los niños primero, para referirse a una situación de evacuación, pues allí ya se está supuesto implícitamente que la mujer se asocia a la idea del niño. Además, no se dice los niños y las niñas por la cuestión del masculino universal, sino que se ven los niños, entendiendo que ya se incluyen a las niñas y esto fue objeto de un debate, como ya sabéis, sobre las guías de uso no sexista por parte de un informe que hizo la Real Academia Española y referente a las mujeres que las sitúan ya en esta posición de la debilidad. Otro elemento de pragmática o de sociolingüística sobre el uso socialmente generalizado del lenguaje lo tenemos en lo que serían las referencias bibliográficas. El hecho, por ejemplo, de cuando se cita a un determinado autor o autora y esta cita nos pone el apellido coma y la inicial, se supone en muchos casos que la persona objeto de la cita es de género masculino. Por eso, una de las reivindicaciones que se hizo desde el feminismo en la academia es no citar con apellido coma inicial, sino con apellido coma el nombre completo para evidenciar la participación de las mujeres en lo que sería la producción científica. En el ámbito sociolingüístico también vemos cómo el lenguaje está generizado. Por ejemplo, el uso de un determinado registro, el registro vulgar, para entendernos, se ha asociado culturalmente a lo que sería el género masculino y durante mucho tiempo se ha estigmatizado, se ha, digamos, criticado que las mujeres pudieran utilizar este determinado registro. Por ejemplo, que las mujeres puedan decir tacos. Es una cosa que culturalmente ha sido castigada en nuestra sociedad. La investigación de esta cuestión es del ámbito de la sociolingüística. En el ámbito de la lingüística feminista, bien, la lingüística surge como disciplina a principios de siglo, pero no será hasta 1970, a raíz del surgimiento del movimiento feminista de la segunda ola, del movimiento de mujeres, que se hace de la lingüística también un campo de batalla, igual como sucede en muchas otras disciplinas académicas. Y las mujeres reivindican un lugar en la lingüística y una visión generalizada de lo que sería la lingüística. En principio, en sus inicios, en relación a lo que es el feminismo de segunda ola, igual que sucede en muchas otras disciplinas, la introducción del feminismo en la lingüística es visibilizar cuál es el lugar de las mujeres en la construcción del lenguaje. Poner en evidencia, por otra parte, las asunciones patriarcales de la lingüística tradicional. Este fue uno de los primeros elementos de trabajo de la lingüística feminista. El análisis de las prácticas lingüísticas es visto como una tarea fundamental en el estudio de las relaciones humanas. En tanto en cuanto nosotras nos construimos a través del lenguaje, en tanto en cuanto las prácticas patriarcales son construidas y reproducidas a través del lenguaje, es importante el análisis de estas prácticas lingüísticas. En este sentido, la lingüística feminista nos ha servido para evidenciar cómo las mujeres han sido ignoradas, trivializadas y despreciadas por las palabras que se usan al referirse a ellas. Como un informe, como el desarrollado por la RAE, por la Real Academia Española, es un informe explícitamente sexista. O sea, las asunciones de las cuales parte este informe, y ha sido criticado por diferentes lingüistas feministas, lo que buscan es un mantenimiento, una reproducción de este orden patriarcal en el lenguaje. Respecto a la teoría lingüística feminista, una de las principales desarrolladoras, además, ha sido Débora Cameron, ella nos dice que la teoría lingüística feminista tiene por finalidad cuestionar el sesgo androcéntrico en los estudios sobre el lenguaje y evidenciar cómo las teorías y prácticas lingüísticas están implicadas en la ideología patriarcal. En los diferentes campos de la lingüística hay diferentes autoras que han aportado reflexiones sobre ello. Respecto a la relación entre el género y el lenguaje, está Débora Cameron y otras. Son muy interesantes los estudios que realiza sobre la higiene verbal y la problematización de aquello políticamente correcto o de lo que hay que decir y no decir en relación a género y lenguaje. También es importante destacar la sociolingüística feminista. En este caso se han hecho estudios sobre los estilos de habla y las diferencias de estilos de habla en hombres y mujeres. Estamos en el inicio de la lingüística feminista en los cuales no se planteaban cuestiones de interseccionalidad. Esto se planteará posteriormente. El inicio era solo la diferenciación entre lo que era estilo de habla de un hombre, estilo de habla de una mujer y no coger el estilo de un hombre como una asunción a la hora de hacer los análisis lingüísticos. También la pragmática feminista, el análisis de la conversación feminista, en el que destaca Seria Kitzinger, las perspectivas feministas en análisis del discurso, aquí he puesto tres autoras, hay muchas más, Bodak, Lazar, Luisa Martín Rojo, los análisis sobre interseccionalidad y el nocentrismo cultural. En estos análisis han sido interesantes personas que nos han permitido pasar de esta diferencia solo entre hombres y mujeres a entender cómo las opresiones son múltiples y no es lo mismo ser una mujer lesbiana negra que ser una mujer heterosexual blanca. Y esto en la lingüística también tiene sus apreciaciones. Nosotros hacemos un análisis de la conversación, por ejemplo, de la conversación que se produce en el ambiente puede ser también un objeto de análisis desde la perspectiva de análisis conversacional y cuando analicemos el ambiente no será el mismo el ambiente lésbico que un ambiente homosexual masculino, que un ambiente mixto, por ejemplo. Y han sido importantes las variaciones del nocentrismo cultural. Precisamente estos estudios también se basaban en teorías del lenguaje en las cuales eran sobre lenguajes occidentales, sobre el discurso dentro del ámbito occidental en que, por ejemplo, el lenguaje está generizado entre un género masculino y un género femenino. En cambio, tenemos otras lenguas en que esto no es así. Y el nocentrismo cultural nos ha permitido... O sea, superación de este nocentrismo cultural también ha permitido que la lingüística reconociera otras diversidades culturales y entendiera que el lenguaje... No podemos hacer asunciones partiendo de nuestro propio milieu cultural, de nuestro propio medio cultural. Ahora hemos hecho una pequeña introducción a la lingüística feminista. Pasaremos a hablar del análisis de datos, como previa a hablar del análisis del discurso. El análisis de datos constituye una dimensión fundamental en todo el proceso de investigación social. Y es importante decirlo porque muchas veces no se presta suficiente atención al análisis de datos en los cursos y seminarios de formación académica. Cuando se habla de técnicas de investigación social se acostumbran a enseñarte cómo realizar una entrevista, cómo realizar una etnografía, cómo realizar un cuestionario, pero no te enseñan cómo analizar los datos que resultan de estas técnicas. O más en sentido cuantitativo, sí que tienes un conjunto de técnicas que puedes utilizar para estos datos, pero en metodologías cualitativas el análisis de datos en nuestro país no está suficientemente desarrollado. El análisis dependerá en primer lugar de cuál es la naturaleza de los datos. Estos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Los cuantitativos son aquellos que tienen métrica, que se pueden contar, que podemos operar con ellos. En cambio, los cualitativos son aquellos datos textuales que se orientan a la comprensión del significado. Es importante decir, porque a veces desde algunas defensoras de metodología feminista se han incurrido en el error de considerar que sólo una metodología cualitativa puede ser una metodología feminista. Esto es una visión reduccionista de lo que sería la metodología feminista. La metodología feminista tanto puede aplicarse a datos cuantitativos, a datos cualitativos. Se han hecho muy buenos trabajos en el análisis de datos cuantitativos. Hay un librito de una investigación que publicó el Instituto Catalán de las Donas sobre Más allá del velo de la estadística en que nos explica precisamente qué nos esconde de determinada manera de entender la estadística y cómo hacer análisis estadístico con perspectiva de género. Y aquí lo que vamos a ver es un análisis de los datos cualitativos. Y también es importante decir que tal y como entendemos la investigación feminista actualmente trasciende los estudios sobre mujeres y desde mujeres. Investigación feminista, tal y como la entendemos desde una cierta parte, lo que estudia es desde una perspectiva crítica con lo que sería la sociedad heteropatriarcal en la que vivimos, pues el conjunto de relaciones sociales que se determinan en ella. No quiere decir que sea una investigación realizada por mujeres necesariamente. Yo no me dedico solo a investigación feminista, es uno de mis campos de investigación, pero propiamente no soy mujer y tampoco es una investigación que se realice sobre mujeres específicamente. También análisis de masculinidad, análisis de orientaciones sexuales y otros tipos de análisis, incluso un análisis urbanístico puede realizarse desde una perspectiva feminista. Para citar solo y recordar, hay muchos métodos de análisis de datos cualitativos. Tenemos desde análisis de contenido, frecuencial, de categorías, la grounded theory, etnografía de comunicación, de narrativas, marcos del discurso. Todos estos métodos son susceptibles de incorporar una perspectiva feminista. Es importante, antes de empezar con análisis del discurso, diferenciar lo que es análisis de contenido de lo que sería análisis del discurso. A veces, en una visión banal de lo que sería el análisis del discurso, se ha entendido que un análisis del discurso sencillamente es la extracción de una serie de argumentarios a partir de la lectura de datos. No es esto. El análisis del discurso es una metodología que está fundamentada y que hay toda una serie de pasos a realizar y de técnicas a desarrollar. No hay una visión unitaria sobre la misma, pero digamos que sí que hay una metodología detrás. Es importante, el análisis de contenido es aquel que se orienta a la comprensión del texto, pero que no va más allá, digamos, del texto, que ya es mucho. Cuando yo estoy haciendo un análisis de contenido, la teoría fundamentada, la metodología que se inscribe dentro del análisis de contenido, son metodologías orientadas a la comprensión. Pero no nos interesa llegar al punto del análisis del discurso, en que nos interesa ver qué discursos emergen de cierta manera detrás del texto que estamos analizando. Digamos que el primero se orienta el análisis de contenido a la comprensión y el análisis del discurso se orientaría a la interpretación. Sería la diferencia. En antecedentes teóricos de análisis del discurso hay muchos. Vamos a señalar solo los más importantes. Estamos hablando del análisis del discurso en general. Un análisis del discurso todavía es una perspectiva feminista. Tenemos todo el ámbito de la filosofía analítica. Tenemos Sosig. Sosig es importante porque es el que establece la lingüística moderna y la diferencia entre lengua y habla. Para él, lengua es igual al sistema lingüístico. El habla es la habla propia que se realiza en la acción. La habla de cada una, cada uno de los hablantes, las hablantes. En principio, esta distinción es interesante porque será fundamental en el análisis del discurso, pero Sosig centrará su análisis únicamente en lo que es el ámbito de la lengua porque considerará que el ámbito de la habla, del discurso como enunciación, en este sentido, es un ámbito que está demasiado sometido a variaciones, demasiado sometido a errores y no puede ser objeto de un estudio científico. Por eso, la lingüística tradicional ha tenido como unidad de análisis, por ejemplo, la proposición. O sea, el hecho de una frase que vosotros habéis hecho en clase sintagma nominal, sintagma verbal, etc. Pero cuando hacías un análisis no hacías un análisis de un conjunto textual, de un texto, sino que te centrabas en una proposición, en una frase, en que había un sujeto, en que había una predicada, en que había una construcción verbal. El análisis del discurso lo que hace es revertir esta distinción y centrar su análisis precisamente sobre el habla y hacer un análisis de esos fallos precisamente que se producen en el habla de eso que va más allá de lo que sería el sistema lingüístico. La etnometodología es vinculada al análisis conversacional, no entraré aquí, importante para el análisis del discurso, por ejemplo, la teoría de los actos de habla, de Austin. Eso es un elemento fundamental. La idea de que cuando hablamos hacemos cosas. Para entendernos, un acto performativo, que es un tema que se ha hablado mucho porque Butler luego lo recogerá, pero si la teoría de los actos de habla de Austin es que cuando yo digo te condeno, soy un juez y condeno a una persona, pensemos, pues esa persona está produciéndose un cambio en la realidad. La relación con el lenguaje es una acción que produce un cambio en la realidad. No solo estoy describiendo, no solo estoy expresándome, estoy generando un cambio en la realidad. Por eso, te condeno, no es algo que pueda ser verdadero o falso, sino que es algo que puede ser, como diría Austin, condición de felicidad. Ha sucedido, es feliz, el encuentro, porque se ha producido en un entorno, por ejemplo, de un juicio, se ha desarrollado este acto en la realidad o no se ha desarrollado. Porque, por ejemplo, ha sido un acto realizado en una función teatral, pongamos por caso. cuando tú casas a alguien en una boda, si esa boda se realiza en un determinado contexto, en un determinado marco legal, esa boda tiene un efecto sobre la realidad porque a partir de entonces las personas que han participado en ella pasarán a estar casados, casadas. En cambio, si eso se produce en un teatro o si sencillamente simulamos una boda, no se ha producido esta condición de felicidad. No se ha generado esa transformación. Importante también todo el ámbito del postestructuralismo francés, que la mayoría de vosotras ya conocéis a partir de la obra de Michel Foucault y seguramente no conocéis tanto, además aquí está mal escrito, es importante todo el desarrollo de la lingüística crítica y la gramática sistémica funcional que desarrolla, no R.K. Hadebe, como pone aquí, sino M.K. Hadebe, Michel K. Hadebe, que es un autor inglés que viene del estudio de la gramática pero vincula estudio gramatical a las funciones sociales y a las relaciones de poder que se dan en la gramática. Entramos ya en el análisis del discurso. El análisis del discurso sería aquella disciplina que estudia el lenguaje en tanto que actividad inserta en un contexto, o sea, el lenguaje como práctica social. No tiene sentido hacer un análisis del discurso de un texto si no tenemos relación con el contexto, si no sabemos este texto de dónde va. Si yo me encuentro un fragmento de texto e intento hacer análisis del discurso no tendrá ningún sentido, solo tendrá sentido en vinculación a un contexto, a que este texto ha sido escrito por alguien, por algún motivo, que está en un determinado tipo de registro, que tiene una finalidad, un purpose. Propósito del análisis del discurso según Hadebe es poner en evidencia a interpretar la relación entre las regularidades del lenguaje y las significaciones y finalidades expresadas a través del discurso. El análisis del discurso aborda el hecho discursivo desde la perspectiva, el análisis del discurso feminista aborda esta cuestión, el hecho discursivo, y ahora vemos sobre lo que es discurso de perspectiva que el lenguaje se produce en una sociedad marcada por las desigualdades de género y que el lenguaje mismo reproduce estas desigualdades. Y hay muchas maneras de reproducir. No se trata solo del género lingüístico, no se trata únicamente del género gramatical, como hemos visto, sino que también en la pragmática, también en la relación de cómo enunciamos la realidad, cómo describimos un determinado hecho, pues eso tiene un peso en cómo se reproducen, digamos, las desigualdades generalizadas en la sociedad. Hay distintas perspectivas en análisis del discurso. Tenemos las teorías del discurso, que desarrollan Ernesto Lacraux y Chantal Mouf, el análisis genealógico, Michel Foucault, pero luego también Anker Guillén o Julia Valera, también lo ha trabajado en el caso del Estado español, el análisis de la conversación con Sack, Jefferson, Chegoff, análisis del discurso de tradición francesa, psicología discursiva y análisis crítico del discurso, que es el que nos vamos a centrar, con Feilcroft, Wood Bordach, Theon Van Dyck, Ian Parker, Erika Burman, Michel Lazar, son algunos de los autores y autoras que han contribuido a este campo. Hay diferencias epistemológicas interesantes y metodológicas interesantes respecto a estas teorías. Por ejemplo, para las teorías del discurso, toda la sociedad lo social está construida a través del lenguaje y no va más allá del lenguaje. O sea, hay una equiparación entre lenguaje y lo que sería naturaleza social. La Clau y Muth parten desde esta concepción. No podemos ir más allá de los límites del lenguaje porque no existe nada más allá del lenguaje. En cambio, el análisis crítico del discurso considera que existe una estructura social que no es eminentemente lingüística y que parte del análisis del crítico del discurso lo que intentará hacer es evidenciar cómo opera esta estructura social. Esto es una diferencia entre aquellas lecturas, por ejemplo, Judith Butler que considera que lenguaje y sociedad son una unidad y no hay un más allá del lenguaje, no existe lo no lingüístico y aquellas que consideran que existen estructuras, que existen procesos que transcienden en el ámbito lingüístico y que en todo caso el lenguaje puede servir para acercarnos a estos procesos. También es importante diferenciar teorías que están textualmente orientadas de teorías que no lo están. El análisis de la conversación, el análisis crítico del discurso o la psicología discursiva hacen el análisis a partir de un determinado texto que analizan. En cambio, tradiciones como la de Laclau o la de Foucault no están centradas en el texto. Si vosotras habéis leído de Foucault lo que es, por ejemplo, la historia de la locura en la época clásica, él hace referencia a determinados textos pero no analiza propiamente este texto sino que analiza los discursos más en genérico que están operando en esa sociedad. Pero no es un análisis orientado, centrado en lo que sería el texto. Cosa que no el análisis crítico del discurso esto sí que sucede. El análisis crítico del discurso también tiene una vocación ya lo veremos claramente política, claramente de transformación social que va más allá de lo académico. Se analiza desde la academia lo realizamos gente que nos interesa en el ámbito académico pero tiene una vocación de cambio social. Cosa, por ejemplo, la análisis de la conversación no tiene. Puede ser puede ser que la persona lo realice por una voluntad de cambio social pero no está intrínseco en ello. ¿Por qué? Porque el análisis del discurso incorpora el análisis de los poderes y las resistencias tal y como operan en el lenguaje. Presupuestos del análisis del discurso desde una perspectiva feminista. Ahora ya vamos a teñir, vamos a introducir la perspectiva feminista. En primer lugar, ya lo hemos dicho, que el lenguaje es un fenómeno social que se realiza en una sociedad marcada por desigualdad entre hombres y mujeres, marcada por desigualdades entre opciones sexuales también. Eso sería lo básico del primer tema. Segundo, que tanto los emisores, emisoras, receptores, receptoras generizan el lenguaje. El lenguaje es creado a partir de la interacción y no solo que el lenguaje está generizado sino que es su uso desde donde se generiza. El análisis discurso clásico muchas veces no tenía suficientemente en cuenta cómo funcionaban esas estructuras generizadas en el lenguaje, cosa que el análisis del discurso en la perspectiva feminista intenta introducir, intenta poner el foco en ellas. Y va más allá del análisis de los constructos de género en el lenguaje. Analiza elementos que se tienen en cuenta y que quieren producir, reforzar o combatir el orden heteropatriarcal. Eso también se ve un elemento de análisis crítico del discurso. Cuando analizamos poder estamos analizando resistencia. No analizamos únicamente los discursos del poder de una determinada manera porque poder y resistencia es una cuestión relacional. Allí donde hay poder hay resistencia. Por lo tanto, cuando estamos analizando el discurso no estamos analizando solo desde la óptica del poder sino también desde las posibles resistencias que se activan alrededor. El análisis crítico del discurso se basa aquí me baso en FileClock hay diferentes lecturas pero FileClock utiliza esta distinción entre tres niveles. El análisis textual en el cual se centra en la idea del texto la descripción el análisis profesual sería un segundo nivel que su foco de atención es la práctica discursiva y tiene como voluntad la interpretación y el análisis social que su foco de atención es el lenguaje como práctica sociocultural y tiene como voluntad explicar qué hay allí. Es importante en esta estructura el regalo que ha dado la lingüística crítica y la gramática funcional sistémica de Halliday en tanto en cuanto Halliday lo que buscaba era descubrir cuáles eran las estructuras lingüísticas de poder dentro de los textos y esto Fileclock lo incorpora pero Halliday tenía todavía una visión muy orientada a lo que es la construcción de una gramática crítica pero no desde una perspectiva de investigación social más una inversión puramente lingüística y Fileclock lo que hace es recuperar lo que sería esta perspectiva introducirla como una herramienta de investigación social estamos ante una disciplina realmente nueva nueva en el sentido de que los primeros textos sobre análisis crítico del discurso se empiezan a escribir a finales de los años 80 y es en 1991 cuando a raíz de un encuentro de un simposio celebrado en la Universidad de Amsterdam se hace la primera red de especialistas la primera comunidad investigadora en análisis crítico del discurso una primera red en que ya desde el principio investigadoras como Ruf Vodak ponen la marca la atención de que es importante tener en cuenta al analizar el poder analizar el poder desde una perspectiva generizada analizar como el poder no solo una reproducción de un determinado orden capitalista sino también esa reproducción de un determinado orden heteropatriarcal vamos a analizar un poco los distintos puntos centrados en la primera dimensión el primer nivel que sería el análisis textual un texto en principio parece una cosa sencilla pero el análisis del discurso tiene un sentido un texto en primer lugar está orientado a un significado si yo leo sencillamente una unión de ceros y unos y no soy una persona que sea un informático que sepa leer en binario eso para mí no es un texto si yo veo sencillamente una conjunción aleatoria de términos de palabras que yo introducí en un programa eso no es un texto desde la perspectiva del análisis crítico del discurso un texto tiene que estar orientado a un significado tiene que tener sentido para la persona que lo lee un texto no es un jeroglífico si yo no sé digamos descifrarlo y hay que distinguir entre el significado intencional de un texto y el significado convencional esos son los principios de la pragmática base a la hora de entender el análisis del discurso o sea una cosa es cómo convencionalmente se lee el texto pero ese texto con su relación con un determinado contexto por parte de quien lo lee por parte de quien lo anuncia tiene un significado o tiene otro significado no es lo mismo decir por ejemplo que o sea hay un significado convencional sería por ejemplo un mismo texto ¿no? el partido el partido popular es uno de los partidos que ha tenido más en cuenta la representación de género en la política de las mujeres por el número de mujeres que ocupan cargos de responsabilidad digamos en cuestiones políticas tenemos a María de Cospedal tenemos a Alicia Sánchez Camacho tenemos a Soraya Saez de Santa María mucho más igual que otros partidos pero entender esto sería su significado convencional entender por qué lo dice cómo se dice en relación a qué se dice sería su significado intencional la interpretación de este texto requiere un contexto esta misma frase de la preocupación la supuesta preocupación por la cuestión de género del partido popular si yo no sé quién es el partido popular para mí no tiene sentido puede ser como mira el partido beta o el partido delta si yo sé las relaciones del partido popular para mí tiene otro sentido eso me lo da el contexto ¿vale? no está en el texto y es y Fileclaw pone en relación lo que llama la textura del texto y habla de los elementos la textura es aquello que une que da cohesión que da coherencia al texto la relación por una parte entre aquellos elementos que lo forman palabras oraciones etcétera y la relación entre el texto y la interpretación que se realiza del mismo eso es lo que se llama la textura y es un elemento importante a la relación de análisis del discurso es importante también distinguir entre texto y contexto contexto hace referencia al entorno lingüístico al conocimiento situacional del cual depende el sentido y el valor que otorgamos a un determinado texto contexto en el análisis del discurso en pragmática es un elemento que tiene importancia en pragmática sobre todo lingüística tiene un valor central por ejemplo cuando nosotros leemos un texto nos daremos cuenta que hay pronombres personales pronombres demostrativos adverbios temporales o de posición si yo digo aquí hace calor aquí es una deixis lingüística tanto puede ser aquí en el estado español tanto puede ser aquí en Barcelona o aquí en esta sala porque está muy alta la calefacción sin referencia al contexto no entenderé esta situación de deixis el aquí no significa nada no es ni en esta sala ni el estado español ni Barcelona la indexicalidad que sería pues en la como un elemento apunta a otro a partir de la relación en un acontecimiento comunicativo comunicación no es todo no es solo o sea ahora por ejemplo parecería que fuera una comunicación monológica que yo estoy hablando y vosotras escuchando pero seguramente mi enunciación requiere o sea variará en función de las caras de interés desinterés que vosotras tengáis o sea hay una interrelación ahora mismo en relación a esta comunicación a lo que sería mi comunicación lingüística no solo un monólogo es un diálogo aunque no lo parezca hay diferentes elementos de diálogo y lo que se llaman las implicaturas lógicas o conversacionales una implicatura lógica es que nosotros podemos implicar de una determinada frase pues un significado que no está dentro de la clase de una determinada frase y conversacional es cuando esta implicatura digamos necesita de un contexto conversacional pongo un ejemplo convencionalmente se entiende que cuando se dice en una relación de pareja hombre-mujer que están en la cama hola hoy tengo dolor de cabeza se entiende que lo que hay es ganas de no desarrollar una actividad sexual pero esto no nos o tengo un dolor de cabeza no se puede incidir de esta frase se incide a través de una implicatura conversacional si yo si yo llego la misma frase la digo hoy tengo dolor de cabeza cuando me estás por ejemplo contando algo puede ser no quiero que me sigas contando estoy cansado y si digo hoy tengo dolor de cabeza cuando voy al médico quiero decir que requiero un examen médico o sea la misma frase puede significar diferentes cosas la implicación del significado dependerá del contexto en el cual se realiza discurso discurso es distinto de texto el análisis crítico del discurso tiene como fundamental esta distinción discurso es un conjunto de fenómenos a través de los cuales se constituye el significado de un texto discurso es extra textual va más allá del texto en el texto no encontramos el discurso el discurso se infiere del texto es una práctica social y que interacciona con otras prácticas sociales el discurso siempre está en relación con lo social es también el que constituye los objetos de los cuales se habla un texto por ejemplo puede por ejemplo un texto que el otro día estaba trabajando así que era una regulación del ayuntamiento de Barcelona de 1903 sobre inspección sanitaria a trabajadores sexuales o sea personas que se dedicaban a trabajo sexual en la calle había unas cartillas de inspección sanitaria había un reglamento sobre que inspecciones sanitarias tenían que pasar y esto no es una cuestión actual sino una cuestión que ya deriva desde hace mucho tiempo desde principios del siglo entonces cómo este reglamento cómo nombraba a esas personas en qué función las denominaba qué prácticas iba más allá del texto que había en el reglamento había un discurso detrás había una práctica en este caso de control social detrás y este discurso remite digamos a otro tipo de discursos y hablaremos por ejemplo que un autor como Jean-Paul G distingue entre discurso en minúsculas aquellos discursos que subyacen al texto y discurso en mayúsculas aquellos órdenes del discurso aquellos discursos más macros para entendernos a los cuales se relacionan los discursos particulares en el discurso este de reglamentación del ayuntamiento de Barcelona pues aparecían pueden aparecer elementos de pánico moral de la burguesía sobre las clases peligrosas la estigmatización de las mujeres pobres que traían un conjunto de discursos que emergían de este análisis digamos de este reglamento que teóricamente se vendía como una cosa neutral como una cosa digamos eso es un reglamento de unas normas que hay que cumplir o no cumplir ¿vale? y un orden del discurso sería la medicalización como forma de control social cuando hacemos análisis del discurso precisamente empezamos por el texto y es importante hacer una delimitación de lo que sería el corpus textual el corpus textual es la selección de aquel material que vamos a analizar ¿vale? puede ser por ejemplo actas de una comisión de igualdad una transcripción de entrevistas analizadas a técnicas a técnicos a políticas políticos a personas digamos por caso que han sido han sufrido pues algún proceso de estigmatización social lo que queramos esto es lo que va a delimitar el corpus textual es importante cuando nos planteamos una investigación la delimitación de estos corpus ¿no? cuando nosotros hemos seleccionado el material que vamos a hacer dentro de este material habrá que seleccionar un material mucho más específico ¿vale? y ahí tenemos diferentes posibilidades podemos operar trabajando sobre la totalidad del material pongamos por caso que a mí me interesa analizar las ordenanzas del civismo que se han producido en Cataluña y haré una para entender cómo ha cambiado digamos lo que sería la la gestión del espacio público y para hacerlo también desde una perspectiva luego de cuál es el papel de las trabajadoras sexuales en lo que serían estas ordenanzas yo puedo hacer sencillamente coger todas las ordenanzas del civismo que se han hecho en Cataluña estaría trabajando sobre la totalidad ¿vale? de la población en este caso el material concreto o puedo hacer una muestra esta muestra puede ser aleatoria igual que la hago en la estadística puede ser estratificada me pueden decir me interesan muestras digamos de poblaciones más grandes de poblaciones más pequeñas de poblaciones solares de poblaciones urbanas etcétera o puedo hacer un muestreo teórico de la misma que es ir analizando materiales y por saturación llega un momento que no me interesa propiamente recoger más muestras recoger más ordenanzas pero tengo que tener claro cuál es el criterio que voy a utilizar para seleccionar este material sobre el cual estará vinculado cuál es mi problema de investigación y mi pregunta de investigación que aquí no voy a abordar porque nos centramos solo en la fase de análisis ¿vale? también es importante saber que el material que yo no va a ser objeto de análisis objeto de análisis profundo para entendernos cómo lo voy a abordar ¿vale? que no sea objeto de análisis profundo no quiere decir que no tenga relación con mi investigación es que en cierta manera es lo que forma el cotexto ¿vale? que es el contexto textual del cual hablaré más tarde o que novan efectos a